Bueno, a ver, ¿ya tiene por ahí la birome? Sí, a esa que está ahí cerquita. Y el papel que está del otro lado, vaya a buscarlo porque tiene para anotar, porque ha llegado el momento de la agenda gratis para el fin de semana. Anota, eso ya lo tiene, Esteban. Muchas gracias, empezamos. Esteban, guardá la billetera porque es gratis. A ver, claro, eso no. No tenés que usar la billetera, es toda gratis. Esta agenda del fin de que abarca desde el día de hoy. La idea es, si tenés ganas, ahí va. Amantes del tango. Para los amantes del tango, este espectáculo que se llama Aires de Tango en el Centro Cultural San Martín, con entrada libre y gratuita, pero tenés que ingresar a la página del centro, obviamente, para poder acceder a las entradas. Hoy a las 9 de la noche en la Sala Plaza de las Américas con Lorena Tazo en voz y un gran, por supuesto, una gran orquesta. Maravilloso poder ir a las 21 y disfrutar un poquito del tango, ¿sí? Ahí está, Centro Cultural San Martín y las reservas son en www.elculturalsanmartin.ar. Muy, pero muy, pero muy fácil. Para los amantes de la ciencia vamos ahora. Vamos para los amantes de la ciencia. Bueno, ¿ubican el Parque Cultural de la Ciencia? Si no lo ubican, tienen que ir a hacer un recorrido porque realmente es muy, pero muy entretenido para mañana a la tarde. Adultos y chicos, si no tienen chicos, vayan igual porque es muy divertido. Y son laboratorios y experiencias o experimentos al aire libre. Y la intención es que puedas interactuar con la ciencia, ¿sí? Ah, qué lindo. Ahí está. Entonces, el sábado 12 de 16.30 a 19.30 al aire libre en ese Parque Cultural de la Ciencia que queda en Godecruz 2270, Ciudad de Buenos Aires. Ahí no sacás entrada, no tenés que hacer nada, te vas directamente con los chicos. Y a este que viene, voy a ir. Porque es el homenaje al flaco Espineta. Ahí, ¿dónde? Esta semana se cumplieron 10 años del fallecimiento del flaco Espineta. Y por eso hay un hermoso homenaje en Tecnópolis mañana a las 19.30 a 21 horas. Sí, seguir viviendo con tu amor. Es un juego con la canción de Seguir viviendo sin tu amor, pero nosotros queremos seguir viviendo con el amor del flaco. Así que así se llama el espectáculo, Seguir viviendo con tu amor. Es un concierto homenaje, se va a hacer un recorrido sinfónico por las grandes canciones que son poemas recitados de Flaco Espineta. Y habrá grandes voces, como por ejemplo Ligia Piro o Fabiana Cantino. Claro, me encanta. Bueno, buenísimo. Ha notado ya. Bueno.